Yo sé tocar el viol de negro, como se toque el viol de negro, yinche el viol de negro, lana blana el tamborilero Compañero que sabe tocar el yo sé tocar... 1, 2, 3, 2 A que no eran ellos los que iban a... Corte, se repite A que no eran ellos los que iban a atacar a la cita, a la cita Corte, se repite Es de un provee, pero ya se lo devolvimos Corte, se repite Es de un... es de una... Otra vez Corte, se repite Es de una maestra, pero ya se lo devolv... Corte, se repite Pues las guardamos, ya todo está bien tranquilo ¡Ay! Corte, traigan pomada, por favor, no, es que sí se siente bien feo Tráiganle pomada al Zepi, ahorita seguimos ¡Tres, dos! ¡Epeatome, allá voy! Corte, se repite Y ahora dinos, ¿a dónde vamos? Corte, se repite, se le cayó el pollo a Frankie Sí, y ya tengo que devolver la muñeca a la hija de la vecina Corte, otra vez, otra vez, no pasa nada, no pasa nada A ver, dame Corte, tráiganle tantita agua, por favor Le dio tos ya de veras Ay, pensé, ay, déjenmelo a mí Corte Frankie, no te acerques tanto a la cámara, te puedes golpear, güey ¡Se repite! Qué rico pollo, es delicioso Pollo que me gusta a mí, me hace soquía Me da vida, por Ridauri, me hace feliz Yo quiero pollo porque es el pollo Pequínimo ¡Eh! ¡Regresa eso! Oh, está bueno Con su permiso, debo castigar a mi hijo ¡Vámonos! Corte Ahorita, ahorita seguimos Es normal, es normal, no pasa nada Epi Epiatumbe Vamos a esperar a que Frankie se reincorpore, ¿verdad? Ahombe Ahorita, ahorita seguimos